Desde el año 1839, donde el hombre logró crear la primera cámara fotográfica, la cual utilizaba placas de cobre plateado, sensibilizadas con vapores de yodo, estos dispositivos han sido ideales para capturar en el tiempo momentos y personas que hacen parte de nuestra historia. Como también han sido testigos de momentos insólitos y espectrales. Hoy en día, con una tecnología mucho más avanzada, las cámaras se han convertido en un instrumento principal para fortalecer un testimonio o evidencia de algún hecho paranormal. Es por eso que hoy presentamos Tres videos espeluznantes Comencemos Si me oyes, levanta el brazo, derecho ¿Me puedes oír? Ponte de pie, ¿estás herido? Voces ocultas En este momento Nos encontramos en las instalaciones En el Tres Cali Y en las Aquí abajo en el sótano Escuchamos unos ruidos probablemente De la persona que no ha podido deliberar, no ha podido salir Nos estamos averiguando en este momento el barcelario encima de la Una chaneca A ver qué es lo que acontece Mi nombre es John Jager Sánchez Estoy con Orlando Figueroa ¿Qué pasa? ¡Vení! ¡Sánchez! ¡Venga! ¡Uy Dios mío bendito! ¡Uy! ¡Para eso weón! No, weón mira Uy marica No, marica Es que mira Uy Dios mío bendito Yo en eso no creía Uy weón Uy qué será eso Los guardas de seguridad a menudo son testigos de cosas y fenómenos extraños, debido a su trabajo en altas horas de la noche, como pudimos evidenciarlo en este video, la aparición clara de un espectro con vestidura de la época, que nos hace pensar en el por qué no ha podido ir a descansar. Hay una pelota flotando, un globo, no hay nadie que lo tenga, esas bombitas no son de oxígeno, de las que se llevan, estamos en el hospital, son aproximadamente las 12 de la noche, van a ser las 12 de la noche hasta ahora, estoy en el pasillo, en el primer piso, al lado del ascensor, tengo mucho miedo de ver esta bombita, se dirige hacia el segundo piso, me despondrá se quita la bombita, va sola, va totalmente sola. Asturillos, venga rápido aquí al segundo y le muestre una cosa. Venga en el segundo piso y le muestre una cosa que está pasando. No, cancele, cancele, yo ahorita le muestro el video, todo bien. No toca nada, simplemente siente que va a llegar y se retira, se retira sin tocarla, sin tocarla. Y voy a la puerta de cirugía ambulatoria, si pasa. Créame que realmente estoy asustado Y estoy casi que solo en este segundo piso Pasando revista Que donde me ven estoy cagado el susto Pero pues al igual yo sé que llamo alguna de mis unidades y se viene rápido Pero miren como flota ese globito, solito Me da loco ojo porque me da miedo Me da mucho miedo, me cago el susto Los hospitales son ideales para presenciar fenómenos paranormales Pues a diario, la vida y la muerte conviven en sitios como estos Es inevitable pensar que debido a los movimientos inteligentes del globo Este pueda estar relacionado con el espíritu de un niño El cual cerró sus ojos bajo la anestesia Y nunca más los volvió a abrir El siguiente video se queda con el primer lugar Debido a la tensión que deja sobre quien lo ve Se trata de un hombre que ve llegar por su ventana una criatura humanoide La cual procede a grabar con su móvil Y en vez de llamar al 911 Prefiere acudir a las oraciones de un pastor ¿Qué pasa con su móvil? I put the iPad in the window And now this thing's coming up to the steps In my backyard, Mike It's like a weird demonic looking thing And it's like a human And it's all stretched down And this is the second time this happened This week And as I'm talking to you This is all on recorded And it doesn't see me I'm in that, you know that sunroom? No Alright, I'm I'm putting the iPad out And it's far out And it happened Weird things have been happening around this time at night Can I record it? You're on record It's everything's recording now It's I can see the thing It's like looking around weird It's Are you recording the video? Yeah, right now It's on the video It doesn't see me I'm sitting back I can still see out the window really good Not a person? No, it's an evil Identity It's evil Entity This thing's like wicked looking But it's a human form though You gotta Wait until you see the video I got it on video It's This is like one out of a million things That people will not They'll think I'm They won't think I'm crazy no more Wait until you see this Oh my god It's like You should see this thing Like Oh my god Like a gargle It's like a gargoyle man So I pray You've heard peace right now I come against all fear I'm lying in Jesus name I pray for you to use to Peace Oh my god There it is Mike It came back Oh my gosh I command you to go in Jesus name This thing is looking weird Oh my gosh Oh my gosh It knows something's going on man This thing is Oh my gosh Oh my gosh It knows something's going on man This thing is Oh my gosh ¿Qué crees que haya sido esa criatura? ¿Por qué huye el momento en que el pastora empieza a hablar en hebreo? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con más amantes de los fenómenos paranormales, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés el día con su contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, sin voz especiales para Esperanza Rey, Luis Pereira, Fred Brutal, María Elena Moyano, Samuel Morrillo y Diego Barragán. El equipo Morrigan les desea, buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.